En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acércate a mí. Ven a mí. Para sentir mi paz. Para sentir mi paz. Acércate a mí. Ven a mí. Para recibir mi amor. Acércate a mí. Ven a mí. Para consolar mi corazón. Ven a mí. Ven a mí. Para que tu alma sea instruida por mí. Para que tu alma sea instruida por mí. Y yo te pueda mostrar ampliamente. Todos los tesoros del Cielo. Que guarda mi Padre con amor. Para todas las almas y esencias creadas. Para todas las almas y esencias creadas. Mira delante de ti. En lo más invisible de la vida. En lo más profundo de tu conciencia. En el espacio más profundo de tu conciencia. Ese vasto universo al cual perteneces. Este vasto universo al cual perteneces. En donde ninguna fuerza contraria a mí. Where no force contrary to me. Puede prevalecer o reinar. Can prevail or reign. Porque el amor de Dios. Because the love of God. Es capaz de dissolver cualquier nudo. Es capaz de dissolver cualquier nudo. Es capaz de trascender cualquier obstáculo. Es capaz de revelar la verdad. Es capaz de revelar la verdad. Mira este universo interior que hoy te presento. Mira este universo interior que hoy te presento. Del cual tú y tus hermanos surgieron. From which you and your brothers and sisters emerged. ¿Dónde está la respuesta que muchos buscan? Where lies the answer that many seek. Para poder comprender y aceptar que en este mundo. To be able to understand and accept that in this world. Cada uno debe trascender su propia dualidad. Each one must transcend their own duality. ¿Por qué las almas buscan sufrir para poder aprender? Why do souls seek to suffer to be able to learn? ¿Cuál es ese misterio tan oculto? What is this mystery that is so hidden? Que las almas deben comprender y vivir. That souls must understand and live. A través de la infinita e insondable obediencia. Through the infinite and unfathomable obedience. Porque si una vez en el cielo. Because if once in heaven. Hubo un ángel creador que cayó al abismo. There was a creator angel who fell into the abyss. A partir de ese momento. From that moment. La evolución. Evolution. Cambió de escuela. Changed its school. Porque a partir de ese momento. Because as from that moment. Todas las esencias que serían creadas. All the essences that were going to be created. En este universo material. In this material universe. Deberían aprender de la escuela de la dualidad. Would have to learn from the school of duality. Pero cómo vencer y trascender. But how to overcome and transcend. Aquel obstáculo que coloca la propia conciencia. That obstacle that the consciousness itself places. Cómo desatar aquel nudo que amarra la conciencia. Cómo desatar aquel nudo que amarra la conciencia. Que muchas veces le impide dar los pasos en la libertad espiritual. Y que a veces les impide dar los pasos en la libertad espiritual. Le vuelvo a repetir. Le vuelvo a repetir. I repeat to you again. Como te repito a ti hoy personalmente. As I repeat to you today in person. Que la regla primera está en la insondable obediencia. That the first rule lies in the unfathomable obedience. Donde tu propio ser y tu propia alma. Where your own being and your own soul. Estará protegida y resguardada de ti mismo. Estará protegida y resguardada de ti mismo. Todos los que se decidieron a estar conmigo a través de los tiempos y de las generaciones. Todos los que decidieron estar conmigo a través de los tiempos y a través de las generaciones. Aceptaron en primer lugar vivir esa insondable obediencia. Sabiendo que esto representaría. Un esfuerzo interior significativo. Para trascender la propia voluntad humana. Para poder trascender tu propia voluntad humana. Para desapegarse de las condiciones viciadas de la personalidad. Para poder estar libre de las ideas propias. Para poder estar libre de las ideas personales. Estar bajo esa insondable obediencia de Dios. No es imposible ni inalcanzable. Estar bajo esa obediencia de Dios. Es una de las mayores gracias que se pueden recibir. Es una de las mayores gracias que se pueden recibir. Hoy, yo les abro una puerta. Hoy, yo les abro una puerta a ustedes. Que por ustedes mismos. Que por ustedes mismos. Podrían decir que ya la conocen. Podrían decir que ya la conocen. Pero les aseguro. Que no la conocen absolutamente. Que no la conocen absolutamente. Y es la puerta de la insondable obediencia que hoy les presento. Es la puerta de la infatimable obediencia que les presento a ustedes hoy. No como una regla. Ni tampoco como una imposición. Ni tampoco como una imposición. Sino como una sagrada ley. Pero rather como una ley sagrada. Que coloca a la conciencia encarnada. Que places the incarnated consciousness. En el camino seguro de la rectitud. De lo que es impersonal. De lo que es impersonal. De lo que es impersonal. De cualquier apego. De cualquier atachamiento. Porque la obediencia. En su misterio oculto y anónimo. En su misterio oculto y anónimo. Es una corriente cósmica de liberación. Es una corriente cósmica de liberación. En donde ninguna fuerza contraria la puede soportar. Si alguna vez te viste fuera de la ley de la obediencia. Si has visto a ti fuera de la ley de la obediencia. Te has preguntado. ¿Para qué lo he hecho? ¿Cuál es la razón? El motivo espiritual, mental y humano. Para salir de esa sagrada ley. Que a muy pocos ampara en este mundo. Delante de este caótico escenario planetario. En donde la desobediencia. Es la moda que muchos adoptan en este tiempo. Es lo que muchos adoptan en este tiempo como algo fascinante. ¿Cómo será posible? ¿Cómo será posible? Que más almas en la superficie de este planeta. Que más souls en la superficie de este planeta. Comprendan cuál es la razón y la existencia de la propia encarnación. Que más almas en la superficie de este planeta. Existe un solo camino. Que su Maestro y Señor. Su Santísima Madre. Su Santísima Madre. Y el casto Padre San José. Y el Padre San José. Vivieron en este planeta. A través de la sagrada e insondable obediencia. Through the sacred and unfathomable obedience. Obediencia no significa solamente responder. Obediencia no significa solamente responder. La obediencia es una emanación primera del amor-sabiduría. La obediencia es una emanación primera del amor-sabiduría. La expresión de las dádivas y de los dones de Dios en los corazones. La expresión de los dones y virtudes de Dios en los corazones. Y esta obra. Que durante 37 años consecutivos. Fue concebida por la voluntad de Dios. Has been conceived by the will of God. Nació, surgió y se manifestó. Was born, emerged and was manifested. A través de la obediencia de algunas almas que dijeron sí al llamado. Through the obedience of some souls who said yes to the call. Fue así. Que hace 37 años. That 37 years ago. Una puerta espiritual y anónima fue abierta en el mundo. A spiritual and anonymous door was opened in the world. Porque las propias manos de la jerarquía. Sembró a la pequeña higuera en el suelo sagrado. Sold the little fig tree on the sacred ground. Para que ella pudiera crecer. So that it could grow. A través del sagrado riego de la instrucción. Through the sacred watering of instruction. De la reverencia insondable al conocimiento universal e interno. Of unfathomable reverence to universal and internal knowledge. Para que, después de 37 años. So that after 37 years. Esa sagrada higuera. This sacred fig tree. Pudiera dar sus frutos en abundancia y amor por las almas. Could bear its fruits in abundance and love for souls. Por la manifestación de la vida interna. For the manifestation of interior life. En todos los corazones que fueron autoconvocados. Within all the hearts that were self-summoned. Por mi hermano y amigo José Trigueirinho. Por mi hermano y amigo José Trigueirinho. Ustedes, a través de los tiempos. Throughout times, you. Tuvieron la gracia. Had the grace. De tener un humilde ejemplo en vida. Of having a humble example in life. Un ejemplo de abenegación. De renuncia. De renunciación. De lealtad. De lealtad. De amor. Y de hermandad. Para con toda la conciencia divina. Towards all the divine consciousness. A través de vuestro hermano José. Through your brother José. Hoy, Él conmigo desde el cielo. Today, He with me from heaven. En donde Él reza e implora. Por todos sus compañeros. Where He prays and implores for all of His companions. Coloca a las puertas de mi corazón. He places by the door of my heart. Toda esta experiencia vivida a través de Figueira. This entire experience lived through Figueira. Y por intermedio de Figueira. And by means of Figueira. En otros puntos de luz que surgieron en el mundo. In other points of light that emerged in the world. Por la gracia de la confianza de los que dijeron sí. By the grace of trust of those who said yes. Todo esto nunca desaparecerá. All of this will never disappear. Porque nunca fue borrado. Porque nunca fue borrado. Porque lo que Dios escribe con Su propia mano. Porque lo que Dios escribe con Su propia mano. A través de las vidas y de los corazones. Through lives and hearts. Nunca se puede borrar o desaparecer. Nunca se puede borrar o desaparecer. Mismo lo que Él escribió con Su propia mano. A través del humilde ejemplo de vida de José. Quisiera que hoy ustedes fueran conscientes. De que no recibieron a cualquier persona. De que no recibieron a cualquier persona. Sino que recibieron a un importante hermano mayor. Que con Su ejemplo anónimo de vida. Su servicio por la ampliación de las conciencias. Su servicio por la expansión de las conciencias. Siempre se mantuvo en la rectitud y en la adonación. Siempre se mantuvo en la rectitud y en la donación. Sabiendo que el gran compromiso de Su hermano José. Era cuidar de lo que era sembrado en cada corazón. Que fue tocado por Su voz. Por Su mirada. Y por Su simple presencia. Y aquí que delante de esa puerta espiritual que fue abierta en Figueira. A través de los tiempos y de las generaciones. Las almas fueron tocadas por el impulso del llamado. Y esto no se detendrá. Porque el legado que fue confiado. A través de la expresión de las almas en Figueira. Es algo que siempre se perpetuará. En los planos internos. Y especialmente. En todos los que lo preserven. En todos los que preserven. Primero de sí mismos. Y después del mundo. Sabiendo que los tesoros de Figueira. Que fueron confiados por la jerarquía. Sabiendo que los tesoros de Figueira. Que fueron entrustados por la jerarquía. Son los valores. De la fraternidad. De la fraternidad. Y de la vida grupal evolutiva. Y de la vida grupal evolutiva. Quiero. Que después de este mes de agosto. Que después de este mes de agosto. Resuene en cada mundo interior. De los campanarios de Figueira. De los campanarios de Figueira. El llamado de la jerarquía. Que trae el porvenir y la esperanza. Para todos los que fueron llamados algún día. A formar parte de esta obra de amor. Para ser parte de este trabajo de amor. Porque esta obra es una de las que yo tengo en el mundo. Porque esta es una de las obras que tengo en el mundo. Una de las tantas obras en este mundo. Que de no existir en obediencia a la jerarquía. No podría sostenerse la transición del planeta y de la humanidad. Porque lo que sostiene al mundo es el sacrificio. La abnegación y la renuncia. Libres de vana gloria. Libres de protagonismo. Libres de cualquier autoridad o poder. Porque así como Dios les ha dado todo. Porque así como Dios les ha dado todo. Él podría quitarles todo. Él podría quitarles todo. Abracen la llama que hoy les ofrezco de la humildad. Que sus vidas se rindan y se rediman. Para que los sagrados tesoros del cielo. Puedan seguir siendo depositados no solo en Figueira. Sino también en las almas que dicen sí. Porque ya estamos en el tiempo preparatorio de mi retorno al mundo. Porque estamos ahora en el tiempo preparatorio de mi retorno al mundo. Y nada puede ser en vano. Quisiera agradecer públicamente a todos los que a través de los tiempos se mantuvieron en fetilidad a la jerarquía. Aprendiendo todos los días de la obediencia. De la lealtad. De la verdad. Y del servicio. Por amor a nuestro Creador. Y por la redención de esta humanidad. Y por la redención de esta humanidad. Esto. Es algo invalorable. Porque no se puede medir. Ni juzgar con la mente. La fidelidad de un corazón unido a la jerarquía. Es uno de los mayores alivios que promueven a mi corazón. Que puedan renacer. En este día. En este día. Los que. Por la fe. O out of faith. Y la fidelidad. And fidelity. Construyeron con sus manos. Have built with their hands. Las bases de esta obra. De la jerarquía. The foundations of this work of the hierarchy. Para que las almas. Para que las almas. So that souls. Más allá de sus condiciones. Despite. Their conditions. Traumas. O sufrimientos. Traumas. O sufrimientos. Tuvieran. Un espacio seguro. Would have a safe space. Simple. A simple. E interno. An internal space. Para reencontrarse con Dios. To reencounter God. Y con el corazón de la jerarquía. And the heart of the hierarchy. Hoy. Es mi mano. La que escribe una nueva historia. Today. It is my hand. That writes a new story. Dichosos serán los que forman parte de ella. Happy will be those who will be part of it. Porque mi promesa se cumplirá. Because my promise will be fulfilled. In todos los que me dicen sí. Within all those who say yes to me. Oh Sagrada Figueira de Luz. Oh Sacred Fig Tree of Light. Que eres anónima, secreta e interna. Which is anonymous, secret and internal. Entrégale tus frutos al Señor. Give your fruits to the Lord. El fruto de la conversión y del servicio de las almas. The fruit of the conversion and service of souls. Para que por el esfuerzo de tus hijos. So that through the effort of your children. Disípulos y hermanos de José. Disciples and brothers and sisters of José. El fruto de la conversión y del servicio de las almas. El fruto de la conversión y del servicio de las almas. The fruit of conversion and service of souls. Sea amorosamente ofrecido a los pies de tu Creador. May lovingly be offered at the feet of your Creator. Que el poder de mi preciosa sangre te santifiquen. May the power of my precious blood sanctify you. Para santificar y liberar. To sanctify and liberate. A todos los fieles servidores. All the faithful servants. Que hayan sido heridos o lastimados. Who have been wounded or hurt. Hoy vengo a reparar lo que está roto. Hoy vengo a reconstruir con mis propias manos. Hoy vengo a reconstruir con mis propias manos. Hoy vengo a reconstruir con mis propias manos lo que cayó al suelo. Es la dignidad de todos los hijos y amigos. It is the dignity of all the children and friends. Compañeros y servidores de José. Companions and servants of José. En la víspera de la Divina Esperanza. On the eve of the divine hope. Todos los corazones posibles. As many hearts as possible. Encuentren el portal de mi paz. May as many hearts as possible find the portal of my peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Te damos gracias, Señor, por cuanto nos das. Te damos gracias, Señor, por cuanto nos das. Thank you, Lord, for all that you give us. En este encuentro te honramos, Señor. En este encuentro te honramos, Señor. In this meeting we honor you, Lord. Let's do it. Gracias por ver el video.